...es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena deseadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Bueno, aquí lo dejamos. Qué bonita está todo, los conejillas. Ahí los conejillas. No hay nada, ni un chiste malo, ni nada. Se acabó el camino. Venga. ¿Hay nada más? Vale. Me ha dicho que tenemos que bajarnos por ahí. Seguro. ¿Podría tirar a Joel por aquí? No, no creo. No voy a probar. Que no me acuerdo cómo corría este hombre. ¿Cómo corría? Agacharse, coger cosas, pegarle a esta. Pero cómo corría, cómo corría. Esto es sacar el arma. Lo va a apuntar, ¿no? A apuntar y disparar. Y corrar. La esperanza y algo más. Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron, no quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. Pero va a ayudarnos. Supongo que pronto lo descubriremos. ¿Por dónde hay que ir? ¿Cono sin su ayuda? Llegaremos hasta aquí. Sigamos adelante. No veo el camino. ¿Cómo que podemos pasar por aquí? ¿Pero por aquí o...? Esperate. Ah, vale. Que tengo que pasar. ¿Cómo que vamos a bajar la cabeza? Qué bonito está todo. Vale, es con este. Lo que pasa es que parece que no corre. Ay, mira la que está cayendo. Disfrutando del paisaje estamos. Me sigue, ¿está o qué? ¡Cá! ¡Angurriana! Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidroeléctrica qué? Eso, pues, usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo haces? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. ¡Guau, turbina! Tampoco hace falta ser un ingeniero en termodinámica. Una turbina que transforma la energía cinética. Tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es para tanto. ¡Oh, asco! ¡Ya va! Esto se puede abrir. Tengo dagas, ¿no? A ver. No tengo una dagas. Espérate, espérate, espérate. Tengo otra dagas. Tengo la mejora hecha. Vamos a fabricar... Tío, de botequín no tengo ninguno. Y una bomba, una bomba de hasta. Las bombas de humo yo no las he usado mucho, ¿eh? Vamos a usar una daguita. ¡Qué merece la pena! ¡Qué merece la pena! ¡Madre mía! ¡Qué! ¡Qué bárbaro! ¡Puedo fabricar algo. Otro botequín. A ver... Vale, el costal también hubiese sido una... Bueno... ¿Queda algo más por aquí? ¿Y de flechas no puedo llevar más? A ver si puedo construir algo o gastar... Velocidad de fabricación. Velocidad de curación. No sé si me quedo por aquí. Un nivel de maestro de daga. Otro de desvío de armas y de salud máxima. Bueno, eso me interesa más. Lo del modo escucho también es interesante. Vamos a ver... A ver... Tengo las armas recargadas. Es un poco rollo... Que este recarga la arma... Esta que es la copita. Esta es la copita. Bueno, esta es con mía telescópica. Esta es la copita. Vale, pues vamos a usar esta. ¿Esto se puede ampliar? No. Así es... El zoom es... Recordarse que aquí hay una flecha. No creo que podamos volver, pero bueno. ¡Llegamos medio camino! Si levantamos la otra, podremos pasar. joder, te esta tomando por tonto del tope, a ver, que pues, esta agua tiene una pinta de estar super fría, tiene una pinta de estar super fría, a ver, tiene que haber por aquí alguna plataforma adentro, yo no veo nada aquí, a ver, allí no, allí hay algo, ¿no? O sea, tú coges, foca y nada para abajo, pero es que es muy, un tres archichero, o sea, me va a dar un botón, para que nade en la dirección que tú, joder, venga ya, hambre, nada, me voy a morir, pero bueno, me voy, a ver si consigue llegar arriba, venga para arriba, venga para arriba, para arriba, para la secuencia, lo de nadar aquí está muy mal implementado, vale, no, no, si, oye, pero, que se aboca, ¿eh?, tratadlo a él bien, ¿no puedes?, ¿dónde está?, ¿Y tú qué, Krawal? ¿Tú estás viendo la serie? Espero que no estés viéndola. Venga, gírala ahora. ¿Pero tú lo estás viendo o no? Porque yo no pienso guardar. A ver hasta dónde llegan. O sea... ¿Sí? Pues macho, tiene que estar aburrido para ver eso. O es que a lo mejor es un experimento social que estás haciendo. Venga ya, ¿sí? ¿En serio dicen? ¿En serio dicen? No debería de verla entonces. El que vaya a ser que te vuelva es tu comunista. Como si va a ser de mariquita. A lo mejor te vuelves mariquita. O a lo mejor que somos todos mariquitas de nacimiento. Es como esos que dicen que de niño lo sabemos todo. O sea, cuando lo hacemos lo sabemos todo, pero luego se nos olvida. Tenemos superpoderes, pero es que se nos olvida. Dicen que de niño o que... Ah, me muero de hambre. Lo sé, yo también. ¿Qué? ¿Qué me ha de decir? Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Vale, pero si me muero de hambre será tu culpa. Vale, vamos a investigar por aquí. Vamos a investigar por aquí. Antes de irnos, yo creo que por aquí había cosas guays. A ver. A ver, cada uno puede ver... ¿Qué? Cosas guays. ¿Qué es esto? Tijerita. Pinta. Aquí han hecho un perol. Un arrocito. Un arroz de pollo. Qué buena están las perolas. Si alguien no sabe lo que es un perol, pues ir al campo. Con un perol, ir al campo con un perol y hacer un arrocito. En realidad tú te vas a hacer un perol, pues te puedes llevar perfectamente. Para hacer una barbacoa o lo que te ha metido. Ya vas con los colegas, con los amigos, esto lo pasas. Eso es hacer un perol. Y aquí se hace de... Un improvisado de otro. Otro. ¡Cómo bonita! Este juego es lo que... Vale, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. Vale, vale. Joder, macho. Qué forma de... De comer coco a la gente, ¿eh? Qué forma de comer coco a la gente. O sea, a partir de ahora, quien lleve el simbolito o el merchandising. Qué curioso. De la luciérnaga. Eso. Pues... Ya sabes a lo que significa. Ya un discurso político, de repente. Bueno, bueno. Yo no quiero ver la serie. O sea, no quiero que me tropeen la idea que tengo yo del juego. Porque al fin y al cabo, el juego es lo que es. No es más. Hombre, y sin necesidad ninguna. Si han invertido una serie de millones. ¡Hostia! Pistolita con mira telescópica. Muy bien. A ver. Vamos a... A ver. Nueva arma. Diablo. El diabla. Eres una diabla. El desvío, supongo yo que el desvío es la estabilidad, ¿no? También. Es que pienso de rabo. A ver, ¿no? Ahora vamos a usar la escopeta. Que sí, que sí, que sí. Claro, pero si es que es el problema de la serie actual. Está todo manchado de ideología y de panfletos. O sea, no son de ciencia ficción, no son de aventura. Ya no hay películas de aventura. Hay películas de... O sea, la fantasía igual. Toda la fantasía. El Willow. La serie esa pintosa de Willow, por Dios. Si nada más que ver el anuncio, dices tú, esto, ¿qué es lo que es? A ver. ¿Dónde está? Dice que mire al atrás. Pero bueno, ahí está. Cada uno que ve lo que quiere. Creo que es por aquí, ¿no? Hay que entrar por aquí, ¿no? Oye, yo veo un camino. O sea, por eso digo que a día de hoy, antes, le podía dar una oportunidad. Pero es que hoy en día llega ya un momento que dice, no, no. Esta pichada. Esto no. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Eli. Haz lo que dice la dama. No, todavía no hemos visto. Tengo ganas de jugarlo. Pero bueno, a ver qué es lo que nos cuentan. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él, sí. Mira. Sí, sí. Es mi puto hermano. ¿Tommy? Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María, gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Eli, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asentos. Hay muchos... Respecto a Tommy Care, pues... Ya miraré. Oye, oye, que cambio de tono, ¿no? Volver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad. Te he dicho. Pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano con esto. Ahora voy. ¿Puedo? Sí. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona. Me estuvo enseñando. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya. Yo le tengo que tocar el culo al caballo. Continuemos con la visita. A ver. Hoy en día, yo te comento una cosa, Crowell. Hay que empezar ya a seleccionar lo que se consume. Con el tema del videojuego antes, podía soportarlo. Podía soportarlo un poco. Pero llega un momento en que a lo mejor la mecánica de juego, o la diversión, con el mensaje que te están dando, quizás ya haya que filtrarlo. Porque en los juegos narrativos ya tenemos una carga que es muy pesada. Tiene un momento que... Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno, diré yo. Te acompaño. Me comaría con él. ¿Joel? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las duvelas. Solo llevamos una semana. Me parece una eternidad. Espérate, hermanito. Voy a buscar cosas guays. Entonces, yo empezaré. Bueno, hay juegos antiguos que también tienen discurso. Lo que pasa es que son suavecilla y al final prima la diversión. Y además... El año pasado... No sé. Ah, mira, he encontrado algo. Está un poco descolorida, pero se va bien. Ahí está, ¿no? Estoy bien. ¿Seguro? Es que he dicho que estoy bien. Machón, límpiate el sudón, que sí. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Coño, en privado. Sí, vale. ¿Se va a matar en un armario o qué? Solo. Aprovecha ahora. Lo que te comento es que ya hoy en día están haciendo ya historias y juegos, juegos para cierta audiencia ya. Y el problema es que esta audiencia está ya tan somatizada, está tan sometida. Que hay que tener cuidado, ¿eh? Y hoy en día... Bueno, tú y yo no, ¿no? No tenemos problemas con eso. Pero que no estamos hablando ya de cositas suaves, sino que son de cosas... Pero, ¿por qué me tengo que ir con este tío? Espérate, que hay ahí una habitación, que no. Que yo creo que esta habitación hay cosas guays. ¿La linterna? No. ¿Una función a la linterna? ¿Qué le ha pasado a mi linterna? No se enciende. Vale. A ver, vamos a construir cositas. Una daga. Mira, ya hemos recuperado la daga. Hubiese estado bien accedido en costa molotov. Pero bueno. Ya, pero... Bueno, da igual, da igual. Bueno, si ya está, si tú disfrutas, pues ya. Si tú eras capaz de disfrutar de esas cosas. O sea, yo es que a esta altura ya tengo suficiente criterio, ¿no? Para... Y hay cosas que no me merecería pena. Si estoy viendo las cosas con la cara de limón... Pero si tú eras capaz y disfrutas de encima, pues... Yo soy... Yo soy partidario del espíritu crítico. Necesitas conocer las cosas para poder criticarlas. Que ya nadie podría vivir así. Pero llega un momento en que quizás no merezca la pena si quiere hablar de ella. Los adultos vigilaren todos. Y luchar contra los hábitos... Es que, claro, se mezcla la ideología con el consumismo radical. O sea, con su mismo se consume... Pase lo que pase. Aunque te estén diciendo perro jodío a ti. O sea, y la serie esté dedicada al señor Crowell a bocado del infierno. Y te digan... Pues esto es así, esto y este tiene un mam... Coge y se consume. Hombre. No siempre hay que consumirlo todo, pero bueno. No somos todos... No tenemos por qué ser expertos todos en... En series de televisión y todo. Pero bueno, si... Ah, ya funciona mi Nintendo. Pero bueno, yo si tú disfrutas, es muy estupendo. Pero yo, es lo que he dicho, ¿no? Yo desde la safad vi... El primer episodio... Que casi dura una hora y media, ¿no? Casi dos. Y yo creo que... Y parte del segundo. Creo que vi el segundo hasta la mitad que veo. Yo no puedo ver más. Es horrible. Y ahí lo dejé, digo ya. Yo no voy a dedicarle más tiempo de mi vida a esta gentuza. Más que nada porque también se cargan el juego. Porque eso es lo que va a quedar. El juego... Supongo yo que tarde o temprano harán una remasterización. No, pero... Yo el tres... Es que no, yo fui el dos. Espérate. El dos yo lo vi entero, ¿eh? Vamos. Yo el tres lo dejé de ver. En cuanto Ellie salió, le metió un broncazo a Joel porque se murió. Tess. Y que ella no tenía nada que ver y le dijo de todo. Y es que el otro no había... Y digo, pero bueno, la niña está fea, está asquerosa. ¿Por qué le hice esto al hombre? Encima que... Capacidad, cadencia, capacidad de perforación. Y de esto yo voy a conseguir balas para dentro. Yo volteé rapidito al cáncer, a escopeta. La escopeta parece guay. Y el arco... El arco también es muy guay. Espérate. ¿Cuántas piezas tengo? Alcance no puedo. No tengo nivel para eso. La pistola normal. Espérate, vamos a arreglar la pistola normal. ¿Cuánto me queda? Noventa y cuatro. Voy a arreglar todo lo que pueda la pistola. Porque yo creo que la pistola esta... Esa es la munición más normal que vamos a encontrar. Me queda... Una mejora. Esto lo podríamos... Pero es que... Yo no creo que encuentre muchas palas de esto. La escopeta. Vamos a mejorar la escopeta. Y pues está, ¿no? Ya no tengo más nada. Pues ya está. Eso no estará. Vale. Bueno. Voy a... Coger la pistola. Vamos a intentar... Gastar la pistola normal. Dejamos esa. Y ya mejoraremos más adelante. Y... Vale. Yo lo dejé. Es el tercero. El tercero vi eso y lo queríamos incluir cuando hice la comparación. Cuidado. Como que a la izquierda, cuidado. Y mi hermano. Ya se ha ido. Hemos mirado por aquí. Y entonces yo lo dejé porque el juego es soportado. O sea, lo que es la historia del juego no está mal. No hay ningún mensaje político. Por lo menos exagerado. Bomba de humo mejorada. 65. Lo del modo escucha estaría bien. Y lo del maestro de la daga tampoco está mal. Las daga más resistentes no se rompen al intentar escapar de la presa de un chasqueador. Y lo de la salud máxima también. Ahorramos, ¿no? Aunque lo de la distancia del modo escucha... Vale. A mí esto me vuela. Si a mí es jugar con sigilo despacito. Está guay. ¿Hay enemigos? O no. Vale. Así está abierto. Vale. Y tampoco hay tanta chicha como para hacer temporadas. Lo peor de todo es que es relleno ideológico. Pero bueno, ya está. Yo tampoco sufro con estas cosas. Yo ya... ¡Vamos, chicos! ¡Bajo, chicos! Y alguien avise a María y le dé la buena noticia. ¿Lo has visto? Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Bueno. Hablemos. Tenemos aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¿Sobreviviste gracias a mí? No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Bueno... La hermana que la traba. Pero si sabe matar... ¡Bandilos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Vamos a apagar! ¡Otra! ¡Recarga! ¡Por ahí me da! ¡Vamos a apagar! ¿Me están disparando desde arriba? ¡Ah, no! ¡Que son gotas de agua! ¿Quién hay ahí? Yo no lo veo. ¡Ahí! ¡Abajo! No, personaje ya está más que reventado. Y ahora más, la forma... Ya no es que lo rebajen al personaje, sino... Si no... Que... Que... Que han... Que no tiene sentido nada. No tiene sentido porque lo han puesto como un tío que mata... Con rabia. Que está rabioso. Se ha muerto. ¿Quién lo ha matado? ¡No! ¡Que te vamos a cambiar de arma! ¡No, no, no! ¡Vamos a usar la píntula! ¿Quién queda ahí? ¡Joder! ¡A bocajarro! ¡Vamos a coger la escopeta! ¡Sólo tengo uno de escopeta! ¡Dos! ¡Mira, que mi hermano! ¡Ufía! ¡Métele, hermanito! ¡Vamos a ver si hay balas por aquí! ¡Te tengo cuatro balas, eh! ¡Ahora sí, hermanito! ¡Ahora! ¡Sí, están ahí! ¡Lol! ¡Pol! ¡Ah, no! ¡Qué pico liga! ¡Batidos! ¡Entran en el edificio! ¡No, atrapadas! ¡A ver, espérate! ¡Eli, escóndete! ¡Muy bien, Eli! ¡Eli, escóndete, Eli! ¡Vamos a coger a ver si hay balas por aquí! Se lo habían cargado desde el primer episodio, se lo habían cargado ¡Hostia! ¡Un momento! ¡He dejado! Pero yo tenía un arma con... ¡Ah, porque no tenía arma con modificaciones! ¿Esto qué es? ¡Para mí! ¡Un mapa! ¡Plano de la planta! ¡Leer! ¡A ver! ¡Es precioso! ¡Un plano de la planta de energía ampliada! ¿Dónde estoy yo? ¡No sé dónde estoy! ¡Es totalmente excelente! ¡Parece bastante complicado! ¡A ver, tengo otras balas! ¡A ver, hermanoides! ¡No te voy a grabar loco, eh! ¡A ver, qué es por aquí! ¡Vale! ¡Vamos a coger! ¡Esto! Que lo voy a necesitar Para matar a distancia Vale, ahí hay uno Claro, esto lo podía pasar Yo creo que era más sencillo pasarlo con... Con sigilo Con más coñazos, pero... Creo que era mejor ir con sigilo No, no se mueven A ver, a ver ¿Qué hay por ahí? No se mueven Había uno a la derecha Y otro ahí abajo ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me ha visto, oí tú! ¡Vamos! Pero no me da, ¿no? No me puede dar Y como me ha visto Podía haber dado la vuelta por ahí, ¿no? ¡Me ha dado! ¡Sí, me ha dado! ¿No me lo he cargado? ¡Sí, me lo he cargado! ¡Una mano! No lo veo bien ¿Vale? ¡Joder! Porque nada más que no lo veo, ¿eh? Pero que nadie se me captcha la más Oye, de verdad Y vete a otro... ... sitio Para resguardarte Escucha Me han disparado ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira empacado, ¿no? Es que tenía que haberme ido por la izquierda Por eso te dan el... Por eso te dan... El mapa ¿Cuántos quedan? Queda uno Y aquí al fondo quedan dos Ahí abajo hay uno ¡Ah, que me puedo bajar por aquí! ¿La ha lanzado aquí? Vale ¿Qué coño me está dando? Me cago en su mala Vale Y me cago en todo ¡Quítate! ¡Que me tengo en la cura! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buah! ¡Qué mal lo estoy haciendo! Vale ¿Qué más tengo? Para que tengo la pistola Para que tengo la pistola La escopeta la vamos a dejar aquí como recurso Esto Esto lo vamos a cambiar por esta que tiene la mira telescópica Tampoco me he escuchado Pero bueno, esta gente tiene una puntería flipante A ver si puedo bajarme por aquí Me están disparando a otra base De las cajas ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Punición! ¡No! ¡No! ¡No tengo munición! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me enteré! ¡¿Sí? ¡Ah! ¡Me voy a apagar el fuego! ¡Ah! 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 Le ha reventado, ¿no? Uno por lo menos me lo he cargado A ver, abajo ni nadie, ¿no? Vale, por escucha Vale, no me puedo curar Vale, yo creo que está allá al fondo Y no puedo hacer nada Ahí dos Corre, corre, corre ¿No lo ha reventado? Me quiero que me he cargado uno No me he cargado uno Ocha Ya está, ¿no? Ahora solo me queda uno Ahora Bueno, uno de ellos está medio muerto ya Hostia Vale, ahora se está teniendo munición ¿Qué pasa? Este acá adivino No me puedo ver Imposible que me vea ¡Hombre! ¿Va a disparar a mí, no? ¡Va a bit! ¡Va a suerte! Que te voy a dar con todos los gordos Pero bueno ¿Dónde está? ¿Se ha quedado quieto o qué? ¿Dónde está? ¡Muévete! ¡Va a ir a la derecha! ¡Va a ir a la derecha! Te voy a coger la escopeta Me lo voy a cargar con la escopeta La cárgala La cárgala ¿Con un cartucho? No se ha quedado ya trincherado Antes de ir, no Que mirada ese stand de javen munición A que le lanzo No tengo nada ¡No! ¡Va a ir a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Ut Philip! Ya, ¿y da alguien más? ¿Por dónde? Vale, vamos a echar un vistacillo por aquí Espera, espera, espera Sí, sí, ahora vamos, ahora vamos Vamos a tanta prisa Ok A ver si conseguimos munición ¿No? ¿Ya está? Ya puedes munición, pues es como el culo, ¿eh? Bueno Joel ¿Cuántos son? ¿Uno o dos? Que no hay, que no hay Está un bala Es que de esta arma no creo yo, de esta arma no creo yo que tenga mucha munición esta gente Ahora, antes de bajar Ahora va, es que aquí a ver si se ha dejado alguna intervío antigua ¿Alguna intervío? Aquí ya me lo registro a nosotros, antes Sí Bueno, y los otros peleamos abajo Aquí hay más cosas Esto que es, pistolita Vale, vale Vale, vale Vale, vamos Quiero que merece la pena La que usemos Sí Atá y el canto de un duro usted quiere coger mi trampa o la ha perdido que guay han muerto un montón de gente que guay super guay super guay ni hablar le dirás que se busque a otro he perdido la bomba ¿de qué va eso? ¿están hablando de mí? ¿qué? ¿le dijo dónde estaba el laboratorio? la mujer, esa es la mujer no es novia, es mujer lo ha dicho al principio que se habían casado claro solo hace falta una una cagada y acabaré siendo una de esas viudas ¿vale? tengo que hacerlo no sé qué más decir sí, sí María tú como le pase si le pasa cualquier cosa será culpa tuya ¿y eso qué significa? amenaza amenaza de muerte amenaza de efeminación está agradecida sí, lo sé está agradecida llevaría esa cría tuya a los luciérnagas no te preocupes es lo mejor quizás surja algo bueno de esto tengo que hablar con Eli repite repite que no te he oído de higo ¿qué pasa? esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido ¿por dónde? vamos pero yo quiero yo quiero investigar esta parte está guay no es que sea es una parte donde podemos interactuar pero vamos jugar lo que es juego con mecánica de escuelo ni ninguna nada más que va a valer el caballo por un entorno pero que está chulo la verdad que está chulo es lo que comento el equilibrio que han invertido tiempo y dinero en equilibrio de la narración esto corta un poco el rollo nada más que estáis matando gente un momento ¿me puedo bajar del caballo? había algo brillando por ahí fíjate un momento me voy a bajar del caballo ¿no me puedo bajar del caballo? no me puedo bajar del caballo aquí parece que hay algo ¿no? me parece que hay algo por aquí fíjate fíjate que no me importa mucho ahora mismo Eli Eli está y quita parecía que me podía bajar ¿no? no, no me puedo bajar venga, vamos corriendo venga, corre muy bien, vamos no ha venido por allí claro que la tarroca bajaron o había otro camino por aquí ah, que hay un camino por ahí ¿no? ¿listas? venga Eli, ¿en qué piensas? yo, me lo acabo en el tronco yo, me lo acabo en el tronco vamos venga ahí más huellas vale pero más guayas ah, vale, vale crees que iré por otro camino vale, vale, vale ay, que lecito venga por allí no es por allí uy, que nos comemos los perros no, pues ay, que lecito salta, salta no, ya no podemos ay, ay, ay yo, te cubro ay, yo ay, yo hay demasiados por aquí dalealos, te cubro cúbreme ay 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 mandado mi punto débil ay 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 rinda no lo hagas más difícil ah va hay alguien por la derecha ¿no? por la izquierda hay uno pero por la derecha ay por aquí hay un caminillo vamos hombre se va despacito y ha puesto a ver a ver si me puedo construir algo mira que he perdido la bomba hombre puedo hacer un costa malotado un botiquín necesito un botiquín pues sea mosca no puedo hacer una daga no puedo hacer mejora de combate y de munición llevo la pistolita la escopeta vamos a usar la escopeta corre, 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 corre como y y y y o no y y y y y y y y aquel de aquí no se mueven, vale uno está detrás del pedrólogo ese vale vale hay uno detrás de la piedra y otro que está disparando allí tan rica vale si voy corriendo me subo y le doy con el hacha me lo cargo está aquí no? tiene que atapar aquí cerca quieto 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 uff vale ahora quién más es por esta zona ahí hay uno que se le han dado bueno podemos acercarnos por aquí vale aquí puedo ahorrarme balas me parece vamos a mano despacito supone que ahí hay uno y otro yo creo que si me voy para la casa hay alguien en la casa tiene que ver a alguien en la casa vamos despacito para la casa yo creo que no me ven a esta distancia ostia me ha visto no 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 voy 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 Uy, abuelo Monteveria, se escapa por los bordes, Crowell. Se escapa por los Crowell, por los bordes. Sí, 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 sí. Etimológico, sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. A ver, yo qué, yo te entiendo, que estás viendo la serie, dile que ya sacas cosas buenas, pero en serio. En serio, es comunismo puro y duro, es máximo cultural, se acabó, o aún se acabó. Tienes que admitir lo que estás viendo, sacarle lo bueno que lo puedo sacar, pero ahora, decir eso... A ver si le doy a este con lo suyo. Y lo peor de todo es la tendencia, ¿no? De la ideología. A ver, pero ya está, ya está. ¿Queda solamente el tío ese de allí? A ver, abuelo Montimedia, que tú puedas tener la ideología que te dé la gana. Que no, yo no estoy presuponiendo nada, pero... A ver, lo que es, es... Están diciendo en la serie que son comunistas, y Joel le dice, soy comunista. Y a Joel lo pone como un borracho, lo pone negativo. De hecho, es una figura masculina negativa, tal como dice la ideología de género. Y yo no se puede contener... A un violento, luego resulta que es un débil emocional. Porque no puede hacerse cargo de la chiquilla. La chiquilla, aparte de ser fuerte, femenina, bueno, andrógina, no sé lo que es. Pero que yo tampoco me estoy pidiendo contigo, ¿eh? No, bueno, no sabe ni lo que son. No sabe ni lo que son, pero bueno, ya está, cada uno... A ver, ¿dónde está este? ¿Dónde está esta mierda? Sigue te haciendo cabeza, como... ¡Capullo! No lo veo. Está detrás, ¿no? No lo veo, no lo veo. A ver, me he reído porque... A ver, algo que nos gusta o que pensamos que debería de gustar, ¿no? Pues porque estáis consumiendo vuestro tiempo con eso, que lo veo bien, ¿vale? A ver, queremos sacarle algo positivo, porque nadie quiere ver algo para luego... Yo por eso no he dejado de hablar, porque no me lo paso bien, ni siquiera pensando luego en una posterior crítica, sino... Es que no... No me gusta. No, ya he salido, ya he salido, ya he salido. Vale. No me ha visto, ¿eh? ¡Vale! No es una pincelada, es una declaración. Pero que hay una declaración. ¿Y te parece poco? ¿Y te parece poco? Pintando como pintan a los personajes. O sea, una declaración así... ¿Te parece poco? Siendo como es el comunismo una ideología asesina. Bueno, pero... Bueno. Oye, que esa idea está mal implementada, ya vuelvo a Montimedia. Que los comunistas compraban cosas. Y tenían moneda. ¿Qué te crees tú? ¿Que eso era una hermandad cristiana? No, no, no. Que tienen su moneda y tienen... Podían comprar sus cosas. Había una economía. Si no, ¿cómo le eches a hacer intercambio? El comunismo no se basa en las fantasías que se montan en algunos. Y no... El comunismo... Te da tu sueldecito. Puedes comprarte lo que ellos te dijeron. Lo que haga... O sea, que el marxismo tiene un problema. Un problema muy bastante grave. Una ideología prohibida por Europa. Europa... Pone al mismo nivel el nazismo y el comunismo. Al mismo nivel. Sí, claro. Claro que era necesario. Por supuesto que sí. Porque la serie es pura ideología. La serie no tiene nada que ver con el videojuego ni con la aventura. O sea, si te fijas aquí, en el videojuego, lo principal es una decisión trascendental. El bien de la humanidad o el bien individual. El bien de la comunidad o el bien... Así de simple. Es que no hay mucho más, ¿no? Y son ideas sociales, sí, pero sin entrar en ideología. Eso es ideología. Bueno, ¿por dónde le eche tengo que ir ahora? ¿Qué tengo que hacer? Por aquí. Cojamos los caballos. Creo que hay que coger los caballos. Vamos con los caballos. Los caballos han desquedao... Pi 4. Toma de actuar a mí y no me hagas ni puñeteros cárcelos por los motivos de tuvelo duro. Hay que coger los caballos, ¿no? ¿Por qué? Vamos, volvamos a los caballos. ¿Quién están los caballos? ¡Vamos! 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 Otra pica en Flanda, de la ideología comunista, del marxismo. Y ya está, no hay otra y más claro, no te lo pueden decir más claro. La ideología de género, el marxismo cultural, todo en lo mismo, en un paquete. Es el mío paquete. Vamos, hay mucho más de que hablar de ese tema. Porque, otra cosa, que lo estés viendo y lo aceptas. Claro, es lo que le he comentado, es lo que le he comentado antes a Crowell. Aprovechan el éxito anterior del videojuego. Ahora que tú, tengo una gorra de los luciérnagas. Mi sobrino tiene cosas de las sofás y tal, que no tiene acabas con el comunismo. Si lo que le gusta es el diseño y tal, pues resulta que ese diseño representa comunismo. O gente que es comunista. Esta parte era difícil, me parece. ¡Salta! ¿Qué pasa? No puedo... Zona despejada. Pero bueno, como nosotros somos adultos y sabemos diferente, ¿eh? Que yo, el que esté de acuerdo, porque lo disfrute. Ya está. Espérate, ¿puedo investigar esto? No puedo investigar nada. Aquí, a ver. Tengo la pistolita. ¡Eli! No hay nadie. Bien, ya tengo cápsulas. ¿Cuántas tengo? Para... A ver, 25. Lo próximo, salud máximo. Para que no nos dejen P4. Por cierto, ¿cómo estoy en salud? No me puedo fabricar un bote aquí. Pero... Vale, estoy en salud completa. Eso es la ideología en género. No solo poner primero al hombre como el mal absoluto. Somos malvados. Y desestables. Y luego... Y luego... Sí, pero eso... Hay de un... Pero eso... Vamos a ver. Que lo haga Hollywood no significa que estas otras tengan que atragar. De hecho, es lo que comento. La gente está hasta los cojones. De... Yo estoy hasta los huevos. A mí que me meten en anuncios dirigidos a los españoles. Te metan constantemente a gente, además, que se ven que son norteamericanos. O sea, que no lo entiendo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar eso por aquí. Porque tampoco quiero yo... Necesito... Yo creo... ¿Cómo? Se ha escuchado algo, ¿no? Ya... Pero como es doctrina... Pero a ver si lo entiendes... Yo por eso no veo estas series. Porque como es doctrina... Y lo que te están haciendo es enseñarte a que no seas racista. Bueno, multimedia... Porque tú no sabes... Pero resulta que tú eres racista. Que lo sepas. Que tienes que ver normal lo que no es normal. Que eres un racista. Y si no vas negro es porque tú cerras el ojo o algo parecido. Entonces, el problema... Yo no aguanto que me estén todo el rato tomando... O sea, que esté en un barrio sésamo ideológico. O sea, porque de verdad a mí me aburre eso. No sé si a vosotros de pequeño os aburrían los juegos educativos. Para enseñarte algo. Y eran súper aburridos. Dicen... Pero bueno, que me toman por idiota. O que cuando estudie, estudio. En serio. No me pongas a hacer el gilipollas. Además, yo eso desde pequeño lo he pensado. Digo, los juegos educativos son una puta mierda. O sea, realmente el estudio... Necesita esfuerzo. Por tu parte. Yo creo que no está por aquí. Vale. Aquí arriba. Dios. Ya podías haber contestado antes. Ya, esta casa está del 20, ¿eh? Mira, ¿no? Tienen ahí el PC con el Fate to Black. Ah, por cierto, hemos mirado antes, bueno, multimedia. El Fate to Black. Carmen San Diego era un juego educativo para que aprendiera en su origen geografía. Después de la serie de dibujos animales y todo eso me parece una puta mierda. O sea, en su momento yo ya era muy mayor para Carmen San Diego, pero el videojuego no. Cuando lo sacaron yo que tendría, no sé, 12 años. Pero era una puta mierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no es hijo. No, no, tenías razón. Tenías razón. Tenías razón. Tenías razón. Es la segunda parte. Lo que pasa es que lo que he comentado yo lo desconozco porque, o sea, no lo conocí porque en ese momento estaba alejado tanto de la revista de videojuegos porque estaba orientada solamente a PC y yo no tenía PC. Y sí, que tenías razón. Es la segunda parte. Y lo que me parece súper raro. Sí, yo te doy la razón cuando la tienes. O sea, yo soy así. Soy un juez justo. Yo que tengo la verdad absoluta, doy la verdad cuando veo que es necesario. Yo te la doy cuando lo veo bien. Ahora. Oye, te da razón, pero que tú tampoco te acordabas, ¿eh? Que tú tampoco te acordabas, ¿eh? De ni cómo se llamaba el juego. Lo llamaba Flashback 2. Y a mí lo que me extraña es que no utilizasen porque tuvo muchísimo éxito Flashback. Porque no utilizaron los de Flashback. No utilizaron el nombre de la franquicia. Por eso, yo no lo recordaba, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias por haberte pasado. Y de nada, por darte la razón y por regalar una suscripción a SuperNena. Muchas gracias, muchas gracias. Que descanse. Yo todo el rato he preguntado de por Sevilla y era mañana. Oye, ¿ha muerto ocho personas por ti? ¿Pero de qué va a estar ahí? ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Pues claro. Tomi conoce esta zona mejor. Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? Bueno, pero... De que termine como Sam, yo no me infecto. Pero si se ha cargado... ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tomi. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería, me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro, porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. Joel, ¿por qué brilla, Joel? No estamos solos. Joel brillaba. Has pintado algo. Veo dos entrando. Y hay más dentro. Bueno, este es una complicadita, ¿eh? Así que vamos a ir despacito. Niñata, por tu culpa van a morir más gente todavía. ¿Vale? ¿Hay forma de dar una vuelta por aquí o...? A ver, creo que alguno venía por aquí, ¿no? Debería esconderme por aquí. A ver, ahí hay uno. Ese lleva una escopeta con un comión de grande. Si agarra el de la escopeta, me puedo cargar al otro, ¿no? Así lo puedo agarrar. Está bueno la leche. Ya te quieto. ¿Qué pasa? ¿Pero recarga? Vale, quiero el machete. Quiero que el machete es más guay. A ver, mojones. Estás quieto. Y tú que tenés la escopeta, podías también liar la parda, ¿eh? No hace falta que yo me cargue a todo el mundo. Yo creo que no hay nadie por aquí, ¿no? A ver. A ver, a ver, mira ahí. ¿Atrás? Por aquí, mira. Hostia, una bomba de humo. Vamos a quedarnos aquí atrás. Al buen. Yo, ¿te te quito ya? Con... Hostia, lo... Vale, está subiendo, está subiendo. Te voy a dar control gorda. ¡Bijco! Hostia. Hostia. Sube. No. Ahí ya va. Rodéame ahora. Hostia. ¡Cúbreme! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué poco te he tenido! Hostia, el machete está a punto de morir. Vete, voy a ir a por la... Menos más que llevar esa cuerda de matar a gente. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién me ha visto? Vale. Voy a dar nada aquí. Encontraré a ese capullo. ¿Dónde hostias estás? Aquí estoy. A ver. De salud, esto es justito. Vale. Casa despejada. Bueno, ya está. Vamos con los caballos. Ya ni más gente. De excepción. Yo creo que esto es más complicado. Para no más. Vale. Vamos. A ver. Joel no está contento. Hulk triste. Vámonos. A ver. A ver. Un momento antes de salir. Vamos a ver si podemos fabricar algo. Botiquín. Pues venga. A curarnos, se dice. Vamos a curarnos. Bueno, no sé yo si... Es que no me acuerdo si nos atacaban. Pero me había curado de tal forma. Vaya, o sea que por lo que sea, me podía ahorrar el botiquín. Bueno, por aquí ni nada, ¿no? Ya cogió todo. Ya va a ser sencillo, ¿no? Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Pero, a ver. Yo lo de la discusión esto no lo entiendo. El poco aprecio por la vida de... De los seres humanos que tiene este juego. Tremendo. Porque además hay una especie de batamurá. Por la vida humana. O sea, yo cuando lo jugué, no lo tengo en cuenta porque es un juego, ¿no? Pero el debate sobre el tema de la vida, dices tú. Es que yo quiero estar contigo. Pero, ¿qué significa? Estar con este hombre significa que este hombre se tenga que cargar a todos los pueblos por donde pasa. O sea, andad a esconderse. Porque, no sé. Pues suyo sería esconderse, ¿no? Y llegar al sitio sin mucho... Pero es que esta se ha escapado como si fuese un berrinche. Y nada más tenía que cargar, me parece que a 5, 6, 7, 8, 9... Yo creo que entre 10 y 11 personas, ¿eh? Y no se va a lograr ese tema. Hostia, lo de esto no me acuerdo. Ahí está. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horn. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, David. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuídate esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí. Esta parte es entrañable. Fraternada. No está mal. Estoy bien. Estoy bien. Cuídate, hermanito. Es algo que todo el mundo se puede identificar, ¿no? La relación de la hermana. A veces se pelea. Y se reconcilia. Que sea bonito. Ahora, si te ponen a la hermana como un transasua ninja, transforma total y dice esto. Pero aquí hay algo que no. O sea, algo que desentone. Luego que el hermano vuelva a su casa. Cierra la puerta y haga lo que quiera hacer. Que lo haga. No sé por qué el espectador tiene que ver eso. Hoy en día se te meten hasta... No en la cama, sino... Se te meten en todas las... Para de montar el caballo. Y si no quiero. Si ama de montar el caballo. Esta parte está muy chula. Es la sensación que te da de poder explorarlo todo. La sensación que ha podido me ir hasta el fondo. Pero creo que no. A ver. Podemos ir hasta el fondo. Yo creo que probé. Cuando jugué, yo creo que probé. No sé si hay una barrera invisible. Por aquí. Ahora volvemos allí. Que creo que había cosillas. Cuáis. Pero mola mucho que se haya molestado el trabajo de llegar hasta aquí. Han puesto un camión aquí que desbloquea el camino. Y por lo menos no es una barrera mágica de Gandalf. Si no... Se han molestado. A ver si encontramos alguna cosa guay. Algún TV o... Bueno, pero por lo menos un coche roto. Lo podremos... En teoría se podría escalar, pero... Como tampoco tenemos que ir por allí. Pero no, no importa. Pero fíjate. Pues ahí se ve que hay una calle. Hay un fondo. Se han molestado un poco. En darle coherencia visual. Aquí. Como venimos de aquí. A ver hasta dónde llegamos. A ver. Yo creo que cuando jugué. No me dio por ver hasta dónde llegaba. La calle. No me dio por aquí hay algo escondido. Algún cómico. No, no recuerdo. Yo sé que alguno me faltó por recoger. Tampoco sé qué es lo que te dan. Los completos. Mira qué bien puestos están estos dos camiones. Este es un contenedor y el contenedor que ha llegado sin cabeza tractora. A lo mejor este camión llevaba... No, no, no. Un contenedor mágico. A lo mejor había puesto allí. Un control. La otra aburría. Esto parece... Aquí en Córdoba. Yo no sé. Yo supongo que en otra provincia. Y en otras capitales de provincia. Había las universidades laborales. ¿Qué había una universidad laboral? Que se dejó de utilizar cuando se pasó a la... A la, entre comillas, democracia, la transición y tal. Y aquello se abandonó. Y aquello parecía exactamente... Cuando yo jugaba esto me acordaba de aquello de la universidad laboral. Aquella que había hasta un anfiteatro. Y se llenó todo de arbustillos. Y eran edificios completos. Incluidos apartamentitos para los estudiantes. Y ahí se estudiaban las FP. Y los grados medios. Los grados medios se estudiaban allí. Y eso era la leche. Y yo recuerdo haber ido con mis amigos allí a investigar. A ver si hubo que encontraron a los fantasmas. Habían dejado todo, ¿eh? Todo el equipo. Eso que es. Oja, ahí. Eso era la leche. Había una piscina enorme. Vacía. Que la podían haber utilizado. Y lo que te digo. Había como un pequeño pueblo. Que era para los profesores y algunos estudiantes. Y aquí yo estaba, pues, abandonado. O sea, cualquiera podía entrar allí. Y habían dejado, pues, las camas, la estantería. Había algún libro que otro. Y estaba todo nuevo. Por lo menos en la época aquella. Y hablando de que nosotros. Eso nos íbamos sin avisar a nadie. No podían haber hecho cualquiera. ¿Cómo? Deja ya el caballo. Ah, que me tengo que desmontar el caballo. Me han dicho que me puedo desmontar. Que podía explorar. Así que yo voy a explorar. Y yo cuando jugaba esto. Digo, hostia. La universidad, la verdad. Y lo ponen como una universidad. Pero yo es que eso no lo he visto aquí en Córdoba. En ningún sitio. Ni en las universidades de aquí. Porque. Así. Martito caballo. A ver si hay por aquí algo. No hay nada en las esquinas. Porque aquí en Córdoba. En la universidad. Están en edificios antiguos. Por ejemplo. La facultad de historia. Está. En un antiguo convento. Que estaba. Y ese convento. Estaba en un antiguo palacete. Que eso es pa' verlo. Hay más historietas de fantasmas. Es precioso. O sea. La facultad de filosofía de la etapa de Córdoba. Es una cosa preciosa. Mira. La solita. A la chaca. Ya mereció la pena. Por las cápsulas. De Nescafé. Solamente Nescafé. La veterinaria de Córdoba. Es preciosa. Es enana. Pero es preciosa. Tiene muchas familias. No sé. No tengo ni idea. Luego está la universidad laboral. Que son tres edificios más plantados. La universidad laboral. No. La de. La del profesorado. ¿Cómo se llama? La carrera de. Que no sé. La han cambiado tanto el nombre. Que ahora no recuerdo. Se llamaba. Al lado de Reino Sofía. Y luego la universidad laboral. La universidad laboral. Te lo repito yo tres veces. La universidad. La. La residencia. Magisterio. Coño. Magisterio. Joder. No me acordaba. No. No es que le han cambiado el nombre. Magisterio. O sea. Eso es profesor. Que lo que hacen allí. Que hay cuatro pistas deportivas. Y cuatro edificios. Que comparado con la universidad laboral. Yo lo pensaba. Digo yo. Porque leche. No han cogido. Estas instalaciones. Pero como lo había hecho. Francis. Pues. Y había pistas de atletismo. O sea. Allí había un conjunto de edificios. Pero enormes. Acojonantemente bien preparados. Las clases enormes. Y yo recuerdo que utilizaba un edificio pequeñito. Para FP. Pero pequeñito. Tenía una zona de talleres. Para estudiar mecánica. Pero enorme. Enorme. O sea. Toda la pinta de que tendríamos que entrar por ahí. Quédate. Voy a investigar por aquí. Big Horns. Vale. Por aquí no podemos pasar. Esto es mágico. Esto es de Gandalf. No. Por aquí no hay nada. Corre. 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 Te voy a grabar. ¿No? Vale. Un segundito. Vámonos Eli. O sea. La universidad. Ahora aquella. Además me acuerdo que había una plaza central. Con una especie de... Eso la habrán quitado todo. Con una especie de... De solería. Con el simbolito de... El aguillucho. Y todo eso. Pero súper espectacular. Que yo... Un lanzallamas. Yo no me acordaba el lanzallamas. A la bochaca. ¿Esto es gratis? No. No debería decir eso. No me vas a armar. Vamos a... Muchas piezas no tengo piezas. No tengo piezas. Una funda. No puedo comprar una funda. Ya tengo todas las armas de los peos. Por lo que vean. ¿Cuánto vale esto? Solamente podría mejorar una cosa. Pero no tengo piezas. No. Aquí a lo mejor hay piezas. Cinco. Ya hemos... Hemos seis. Hemos seis. Trabajo en el portuzo. ¿Había una universidad laboral? Yo creo que eso lo habría en todas las capitales de provincia. Y eran como yo te describía. O sea, enormes. De estas grandes y hay un montón. Pero un montón, ¿eh? Un complejo con piscina olímpica. Pistas de atletismo. O sea, estaba equipado como una típica universidad norteamericana. Vale. No veo aquí que haya más cosas. Porque hay algo más por aquí. ¿Eso qué es? Vale. Creo que tengo para hacer alguna mejora. Yo supongo yo que el arma... Que el lanzallamas... Yo creo que el lanzallamas lo deberíamos de mejorar. Ahora que hay que trabajar. Porque esto no lo puedo mejorar. La escopita... La escopita... Tenía que haber la visita. Tenía que haber... Voy a ser flipado. ¿Qué pasa? Vamos a intentar reservar esto. Vámonos con la escopetita. Venga, vamos a enfrentarnos... Ah, pero es esta montaña del caballo. Entonces, no hemos llegado todavía a la zona. entonces ahora que subí un poco más el aguilucho pero es que el aguilucho el águila la cerveza de águila era también una lisa esa cerveza esta vas que te cagas de huevo yo la he probado con 16 en 17 años todavía estaba aquí la Amstel hasta que vinieron y la obligaron a bandar esto tiene pinta de que aquí hay algo diario del nido de fracotirador vale 29.8 no sé lo que significa será el 29 del 8 de agosto nada no decían que vendría gente de que sirve estar aquí afuera si no pasa nada 1.9 o sea el primero de septiembre aún nada Mark deja de quejarte que hay mucho tiempo para leer montar guardia en el laboratorio científico eso sí que es la muerte 14 de septiembre 5 nuevos reclutas de la zona de cuarentena de Chicago entrada por fin uno de ellos me dio un paquete de bombas de humo para hacer un buen trabajo mola espérate me equivoco ah vale aquí he equivocado de just 5 de octubre 6 tipos de cuartel general entrada 6 hombres para entregar un camión la cosa ahí fuera debe de estar peor de lo que recuerda entrega de suministro de cuartel general entrada por cierto manguedas manzanas de una de las cajas te dejo una que la disfruta 10 millones de hombres lobos el tercer de octubre 10 millones de hombres lobos entrada todos para ti Andrea feliz Halloween vamos a ver noviembre 5 los de reconocimiento fueron a saquear suministro en la ciudad salida el equipo de reconocimiento ha vuelto Roger me ha gritado por sobar el 20 de diciembre un biólogo de San Francisco ha entrado y menudo gilipollas el tío ojo con él tras nuevos reclutas de escoltas nada al menos me han deseado una feliz navidad no quise decirles que era judío el 22 el día 2 en enero del 22 han pasado años no el 22 del 2 supongo yo que si estaban que año ponía arriba de todo 29 2029 29 de agosto pero no pone el año supongo yo que 22 2 sería febrero 22 de febrero del siguiente año del año que fuera aquí ha llegado un biólogo ninja a ver esto me da la vuelta ¿no? ¿o qué? ¿hay algo aquí? he subido por aquí ¿no? pues nada aquí ni nada porque abajo no no hay nada mal que investiga por aquí no enciendo la luz porque se me gasta se me gasta y como este mando no la playstation 3 no detecta este mando ahí vamos vamos atrás pero bueno tampoco ahora tienes que hablar así a la niña ¿cómo puede saltar el caballo? creo que sí ¿no? salta ah vale que solamente lo puedo saltar con el caballo esta parte es preciosa la universidad es más bonita preciosa tiene un ladrillo visto bueno quédate con el caballo ping ping que vamos que voy a investigar a ver si hay por aquí algo ¿no hay nada? vámonos venga el caballo atrás atrás venga pasas tan rudo con ella aquí es donde estudio corahual digo desnar hay una cosa para investigar vamos me quedaré con callos odio ese nombre también tiene una manía más tonta Joel a ver qué problema tiene que ayus es la última que instaurará la ley marcial todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de seis los altercados siguen por tercer día consecutivo i lejos y i i i CC por Antarctica Films Argentina